Toma tu foto ¿Sí se mira ahí? Sí, más o menos abajo No te muevas Fueron las fotos o el video Ah, otra vez Todos comimos pizza ¿Está Camarillo? Sí, hola Vamos a estar en YouTube Aquí está un detector cáncer de mama Eso fue el Rubén Estamos aquí por Terpín Ahí va un don y otro don Riendose bien chistoso ¿Por qué llamas a extraños? Ella lo conoce Eso es del internet Ey, Jalen, ¿quiere una limonada? Era hasta las 7 ¿Por qué? Se grabó esto y va a estar en YouTube todo el día Era hasta las 7 Ay, no hay nada ¿No te vienes a YouTube? No No tiene nada que hacer ¡Es mi cámara! ¿Cómo voy a tomar super fotos? Super video Mi cámara Ay, que la lavo ¿Y qué sirve mejor y se mire mejor que la cámara de ustedes? No me guito Porque ya me hubieras cambiado mi celular Y tendría yo el tuyo y tendría la super cámara esa Y cuando tendrías para video, nada más para fotos Me dijiste super video y super cámara Así que ese es mi foto Mira, ella se la está comiendo, grábala Grabar una palo Que se ahogue comiendo Mira, está haciendo, está haciendo Ataca amiga, ataca Quiere, quiere, come Quiere, quiere Ah Y si vamos con una niña, vale 15 pesos Ya, muchos ya han hecho una geográfica Conté que hasta ahí naturaleza salvaje Ya, va a tener un culoso El novio de Shine Ah, échame la culpa Shine, que te acabas de prender, me dices No ¿Cómo sabe? Me informan Es mi rodilla, no Y eso qué De trabado, pervertido Ah, lo entendiste Lo entendiste La rodilla de Shine Están los zapatos de Noel Están mojados con Tienen un peperoni, mira tus zapatos ¿Cómo no? Ay, no, tengo muchas cosas que decir Ay, no está diciendo nada ¿Ahí queda una? ¿La viste de la pluma? No, la julia se la voy a llevar Ah, jajaja No, no, sí ¿Dónde está la fuente? Allá está la fuente Y el tercero es un señor Ah, no No, 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 no Si te vas a recuperar una batería Te debes comprar una cámara ¿Para qué? No estás usando la batería La batería ni la sabes usar Ay, qué malo Te estás burlando de mí Me quieres hacer enojar ¿Cuál es tu problema Rubén? Graba esto, graba ¡Aaajaja! Levante Mercury. Inmediatamente. Ay, juega malo. ¿Qué es esta? Inter tiene. Llé Syria na yo. La hierba se movía Siguen igual de serios Yo no trago las paletas Quiero grabarla, esperate Ya se voló, esperate Mira Ruben Esperate Una vez te dije yo algo del Ruben Porque pensé que eras el Ruben Que me estaba corrigiendo Es que siempre me equivoco de ventana No, te dije una vez que me equivoqué Es que me estabas corrigiendo ¿Quién me corrigió? No, no mentira Yo lo correcí a él Y pensé que...